...de agua marina y una esterlina te conquistó Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor Un banco de ropa fina para tu rutina te conquistó Yo digo que una molanda por mi plena se enamoró El bate que fue amante y el cuero del fachilante Con mano de chocolate, la negra que le mintió Rueda, recuerda lo mismo que una moneda Con pancha de calicera, la negra que le mintió Todos los perros están sonando, pero tus ojos están llorando Que un tonto de cuello duro fumando un puero se la llevó Siga que siga, no sufra ni la maldita Que el tierra también castiga la culpa de la misión Las manos en la tambora, negra tu pena, llora que llora Yo digo que una molanda por mi plena se enamoró Tu corazón, tu corazón, tu corazón Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu conocimiento